El gobernador del estado Gabinuco y Montegudo y el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza participaron en la puesta en operación de la autopista Mitla-Teguantepec tramo Mitla-Santa María-Albarradas. El jefe del ejecutivo estatal dijo que se inaugura este primer tramo carretero con un esfuerzo que se logró de forma coordinada en donde quedaron atrás las relaciones complicadas con el gobierno federal. Dijo que ha visto el ánimo de construir más allá de temas partidistas, lo que ha permitido ver cómo Oaxaca poco a poco se ha ido transformando. Explicó que se inauguraron 28 kilómetros de 170 que acercará los valles centrales al Istmo, beneficiando la región de los Mijes. Oaxaca es el que más energía limpia aporta al país, consolidando al Istmo como la principal región de generación de energía, lipe en toda Latinoamérica, señaló el gobernador. Aseguró que la inversión es de 11.500 millones de pesos, por esta obra se consolidará a la región, además del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, para crear zonas especiales en el sur del país, o Oaxaca está contemplado como uno de los estados que participará dentro de esta zona. Pedirá al presidente que inaugure los 170 kilómetros de esta autopista, son 11 mil millones de pesos de inversión en favor del estado, con beneficio de las comunidades que incluye una visión más amplia. Aseguró que otro compromiso es la cartera hacia la costa. El compromiso es que se concluya en junio del 2016.